El equipo estaba bien, el equipo vino bien, el equipo vino a proponer, vino a jugar, todavía iba a ser la victoria, pero bueno, encontramos un rival difícil, complicado, así que hay que corregir lo que faltó para darle vuelta a esto. No, no digamos eso, así que esperemos estar tranquilos, como te dije, esperemos cerrar bien, para llegar bien a la liguilla, y bueno, esperemos ya con mucha fuerza la liguilla. No, yo creo que no, porque la liguilla va a empezar hasta el 24, me parece, entonces no hay tiempo para comprobar las cosas, hacer lo mejor, y bueno, estar de la mejor manera, regresando de la selección para encarar con todo la liguilla, estamos para lo que sea, con América, con la selección, con las dos, hay que levantar esto, sacar un buen resultado en los dos, tanto en el club como en la selección. Como dices tú, con los tres puntos, ya prácticamente aseguramos calificación, pero bueno, sacamos uno, ahora tenemos que sacar obligatoriamente tres ahí en Pachuca, y bueno, pero estamos contentos por el funcionamiento del equipo y porque todavía estamos en zona de calificación. pues no a eso, ya está bien, ¿no?, hopefully. está bien. 打 MC FANTAS 1 Una 1 ¡Gracias!